La efeméride le corresponde a Ecuador, donde un día como hoy, pero de 1832, nació Juan León Mera Martínez, ensayista, novelista, político y pintor, y a quien se le atribuye el papel de haber fundado la crítica literaria en su país. Su infancia fue humilde, recibió su educación en el hogar, la cual estuvo en gran medida a cargo de su tío abuelo. En el año de 1854 se publicaron sus primeros versos de poesía en el periódico La Democracia. En 1874 fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua y fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Además, escribió la letra del himno nacional de Ecuador. Es considerado uno de los precursores de la novela ecuatoriana por su famosa obra Kumandá. Fue un político conservador, lo que le permitió ser gobernador de la provincia de Cotopachi, secretario del Consejo de Estado, senador, presidente de la Cámara del Senado y del Congreso Nacional. Juan León Mera fue un firme defensor de la aristocracia criolla que reconocía en la existencia de lo indígena un camino para tomar conciencia de su historicidad, su conflictivo ser y la crisis de su ideología. falleció en la villa de Ambato el 13 de diciembre de 1894.